muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo jugador y queremos estar completamente en chino y tenemos el título y vamos a comenzar por detrás en la que tiráis fugaces y demás vale parece que tiene que hacerse una pequeña actualización aceptamos vemos aquí tal vale así que habrá que esperar un poquillo para comenzar bueno como vemos la evolución la pequeña va en la ya así que ya normalmente ya arrancamos venga ahí lo tenemos vale nos pide que introduzcamos ya de primeras aquí el nombre de nuestro personaje y que elijamos vamos a ver y tenemos tres vemos aquí un arquero un tocagaitas espada de chin vale bueno un músico se dirige un tocagaitas vale vamos a coger este ya visualmente si queremos ponemos aleatorio a ver si nos da problemas el nombre sino así que lo ponemos aleatorio vale ha entrado sin problemas perfecto entramos cargando ha llegado al tope pero todavía no ha entrado vale ahí lo tenemos bien ahí se nos aproxima como os parece el mítico juego de facebook simplemente clicamos en la misión y ya se nos menea pues automáticamente hacia donde tenga que ir para completarla como vemos tiene pinta de ser un mm rpg y venga seguimos vamos a ir a la primera misión vemos ahí nivel 1 tal vale ya hemos ido a nivel 2 continuamos venga seguimos vale nos dan aquí otra habilidad y esto parece ser opciones de curación tenemos 4 en total vale vamos a la nueva misión y que continúen vale vemos ya unos bichitos vale aceptamos venga no ahí no vente va a continuar con las opciones ya estamos a nivel 3 vale nos dan un arponcete seguimos a nivel 4 y nos dan dos píldoras más de de vida para restaurar la vida vale me sirve ataque vemos como ataca ya directamente sin tener que hacer nosotros nada sin tener que marcar ninguna habilidad ya lo hace del todo solo por el momento vale dos píldoras más venga y la siguiente misión pues nos dan otras más vamos a ver tenemos aquí algo también nos dicen podemos ir viéndolo vemos que hemos entrado en una party sin ni siquiera haberle dado eh este me ha salido ah va igual este es para party vamos a ver me dice que clique aquí vale pues esto vale hemos desbloqueado aquí ahora esto me está aquí a nivel 10 vale seguimos a ver tú vente va aquí vente más la primera y pues no sé qué quiere que hagamos exactamente aquí ta 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 600 tal 0 0 1 aquí no le vamos a hacer nada vamos a ver esta opción te dice que tenemos aquí dos para reclamar venga podemos reclamar por aquí y aquí abajo también vale recogemos todo eso es fuera y pero sigue diciendo está aquí y no sé exactamente qué es lo que hay que hacer aquí vamos a ver tenemos aquí a varios personajes 353 1651 324 tiempo no sé si podemos aquí donar vale estamos a mira es por esto es para hacer intercambio aquí no sé si podemos hacerlo otra vez más a ver vale marcamos aquí 0 y 0 pues aquí no nos deja vamos a ver por aquí pues nada opción de arriba cambiamos 0 y 0 no tenemos ah vale esto es para comprar con 165 4 vale vamos a dejar ahí en principio vamos a ir con las misiones y aquí es vemos que esta zona había una parte y tal se ha metido ahí y seguimos vale pues que nos están invitando y nos echan por no ser chinos que están haciendo pero de vez en cuando aparecemos unidos ahí una parte vale vamos a proseguir estamos ya nivel 6 vamos a ver es para atacar no entenemos por aquí esto lo podemos encoger ampliar a nivel 10 nos dicen que desbloquearemos esto vale es que saldremos por qué cosas de niveles vale y chimpamos bien cambiamos la zona del mapa ya tiramos a los enemigos hay que matar a uno y vemos que entramos ahí una parte ah no sé si es en parte o si es realmente el daño que hemos no 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 creo que no es parte sino el daño que hacemos en esa zona del mapa vamos a ver por ejemplo si ahora no quiero que me pegues vemos aquí 1080 y lo que hicieron nosotros correcto 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 no es una parte podemos volver a verlo acá vamos aquí pues eso pegamos ahí vemos ahí a la derecha nivel 7 ah no hay poder amigo es esto de aquí no es el daño sino el poder de ataque vale vemos aquí el nivel de los enemigos su poder de ataque vale 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 interesante qué cosa más rara vale es la primera vez que vino eso son los bichos a los que estamos pegando realmente los que nos sale ahí vale ahora tenemos que recoletar aquí estos tres y también tenemos aquí para reclamar nos indican vale pues vamos aquí a reclamar tenemos aquí tres cositas las recoges eso es venga cerramos y continuamos vale tienes que recolectar por aquí una más ahí la tienes perfecto eso es y seguimos vemos ahí este es el rival al que estamos pegando por el ataque de 108 el nuestro 1080 vemos ahí el cual debería decapárselo sin problemas eso es vemos ahí los hitters todos ya los recoged nos sube el poder de ataque al equiparle la armadura y seguimos con las misiones es que ya lo hace todo prácticamente automático vemos ahí 1283 de poder de ataque seguimos completando estamos a nivel 7 recordemos que a nivel 10 desbloqueamos aquí el arma esa y tenemos ya dos habilidades va proseguimos ahora que tenemos completada esto también parece ser hay entrega hablando con este y aquí vemos la experiencia que a la barrita está de abajo ya tenemos casi medio nivel 8 completado tenemos ahora que recolectar aquí un poco de paja no, que recolectarla no parece que hay que quemarla pues vale queda uno todavía marcamos y que la queme bien regresamos vale ya tenemos completada bien está un cojecito aquí y vamos a ir a la experiencia vale desde que abramos el cofre vale tenemos aquí uno nos indican y vamos a ver que sale de aquí vale nos dan un anillo de 4 estrellas o mejor habla hasta 4 estrellas y nos aumenta poco el 48 de poder de ataque aquí lo equipamos seguramente vale 2 de 2 y nos costaría 120 o 15 tenemos 50 aquí podemos hacer 10 en 10 minutos tenemos uno gratis y aquí nos costaría 1, 200 vale cerramos esto y eso equipamos ahí bajamos el poder de ataque eso es pero seguimos con las misiones vamos a ver donde nos lleva ahora esto cambiamos de mapa vale vamos a ir por ahí una cigüeña y no sé qué nos está contando aquí vale ahí está vemos que ahora ya son los grupos de los enemigos más grandes vale ahí estamos todavía no ha salido de nivel vale 22 estamos aquí parece que hay que matar a 22 de estos ahora vemos ahí 645 de poder de ataque cada uno y de nivel 8 vale aquí nosotros vale ya se ha subido de nivel tengo que fijar la experiencia que dan los bichejos podemos ver aquí vemos aquí 264 bueno aún van algo mucho por algo dan podemos dejar la feca por ahí pegando y luego igual subimos un par de nivelcetes vale pues eso se irá por ahí zurrando vemos aquí tenemos otros enemigos más que también los tenemos que matar vemos ahí 19-22 ahora tocarían 10 de estos venga zurra ahí y en breves también ya subiremos ya a nivel 10 venga entonces ya están fuera perfecto entregamos y nos dan 3000 quedamos cerquita cerquita pero no subimos venga vamos a aceptar una nueva misión y también tenemos el milcofecito que en un rato tendremos 7 minutos 45 segundos vale nos pone un vídeo viendo como la rea al otro un amago de ello y parece que tenemos que matarlo pone ahí 0 de 1 vale y marcamos y debería dar derecho de hacerlo el automático ya está fuera ah no era otro vale vemos ahí vemos ahí nivel 9 1300 de poder de ataque 235 y 235 vale está fuera recogemos equipamos 112 de poder de ataque nos da lo que hemos recogido bien y a ver si subes ya de nivel vale ahí lo tenemos nivel 10 ya hemos desbloqueado esto sube el poder de ataque vale vamos a ver vamos 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 venga charla venga y no amizotita este es un mil de experiencia eso es casi hemos subido ya al 11 y no nos muestran que más iremos desbloqueando así que vemos aquí en minimapa vale parece que es una serie oh esto es pvp vemos aquí vale podemos ver elegir el reino vale pues entramos cargando que raro que a nivel tan bajo se puede hacer pvp pvp o amago de conquista parece tipo modo modo a conquistar el castillo del otro vamos a ver que sale de aquí pero bueno aquí no se ve nada en principio vamos a ver vamos a entregar aquí simplemente era una muestra aquí veríamos un castillo veríamos a los personajes pero aquí no se ve que tengamos que atacar a nadie ni nada similar vale simplemente hemos cambiado de mapa vemos aquí los bichejos igual que siempre igual simplemente era para mostrarnos como va a ser el pvp más adelante vale vemos que los vp1 también ganan más experiencia con x misiones y al nivel 12 nos indican que nos dan montura vale ya estamos a puntito de subir en principio completando una misión cita más ya deberíamos de de subir vamos allá vamos a ver completamos venga llegamos en lo dicho 105 de experiencia y somos vip y vale ahí seguimos mejorando también no se que me indican por aquí que tenemos un regalecete vamos a ver cogemelo vale se pone ahí hablando con el tigretón ese y parece que tenemos que cepillarnos lo vemos ahí el poder de ataque es 1576 es el 14220 y pico vale ya lo tenemos fuera tenemos que matar a otro más nos indicar aquí bueno primero pasamos aquí la charla y a por el otro o matarlo o montar nos vemos ahí vale ahí lo tenemos vale ya tenemos la montura dice que venimos aquí al inventario ahí la tenemos clicamos por aquí y ya la hemos puesto vale ahí tenemos ya la montura nos indicamos por aquí pocas cosas tenemos como estamos viendo por el momento tenemos que ir desbloqueándolas poco a poco ahí la usamos vemos otro tipo de monturas ya mejoradas y a entregar vale 5.000 más de experiencia luego también podemos a ver vale vemos ahí el inventario vemos que tenemos tres de estos pero no se ve aquí nada claro vale el armita vemos que tenemos esta que nos han dado aquí a nivel 10 y tenemos aquí esto de nivel 1 vale y este que es el tal 29 y este que da pues 1 nada pues nada lo dejamos así venga seguimos con las misiones tenemos que matar aquí a 8 enemigos al nivel 14 desbloqueamos aquí otra movida y bueno yo lo voy a ir dejando por aquí es que este es bueno mi primer personaje que vemos por ahí que vemos que tiene un título y debe de estar en un guild que debe seguir con esto este azul y el número del guild vemos que está ahí zurrando vale vamos a ir con las misiones venga vale seguimos venga vemos que tenemos aquí para reclamar algo vamos a ver que nos dan esta vez venimos por aquí y reclamamos vale abrimos esto a nivel 34 con lo cual por el momento nada estamos todavía al 13 nos falta bastante vale podemos abrir por aquí vamos a ver que nos indica esto vale mejor esto parece ser que es para crear pero no se cual podremos aquí teoría aquí no se ve nada 0 es que no no se ve ah aquí abajo aquí nos indican vale es el primero y podemos crear vale es para craftear para subirlo de grado no se exactamente para que es esto no se es para mejorar las armas por el momento no vimos nada de eso supongo que eso sería ya más para adelante vamos a dejarlo así también podemos ahora reclamar por aquí vale y nos dan aquí pues esto que nos mejora vale pues lo equipamos evidentemente bien tenemos 50 podríamos vale este supongo que nada vamos a ver vamos a ver no se que no se cuanto pues nada ya lo voy dejando por aquí esto es como ser mítico mrpg pues hay que seguir reveando no queda más no queda otro estar aquí todo el día talada leveando y desbloqueando las cosas que nos siguen dando boca a boca el 14 nos tiene que desbloqueamos aquí eso que por el momento no tengo unidad de paques el pvp pues ya nos vimos un pequeño amago que parece que es medio tipo conquista o algo así parecía y bueno pues nada más en principio ahí se queda nos vemos chavales